La senadora Vigrina Velasco, por ejemplo, dice que hay una angurria de poder por parte del ex presidente y que estas denuncias de una supuesta intención de inhabilitar su candidatura son solamente dichos. Hay una anguria de poder, no hay una anguria de poder que quieran volver a toda costa y por eso es también que han querido dar golpe de estado desde acá y seguir generando conflictos, seguir generando bloqueos. Yo creo que el pueblo boliviano no lo va a permitir, más al contrario, pedimos que dejen gobernar a nuestro presidente porque necesitamos trabajar de dar esa estabilidad económica, seguir trabajando más proyectos. Siempre están ahí mintiendo, me ha dicho, me dice que han dicho, son cuentos que no me parecen lo correcto. Por su parte, su colega Félix Azpi ha calificado como un delirio de persecución el hecho de que constantemente se realice este tipo de denuncias. Ustedes conocen la psicología, ¿verdad? Hay un delirio de persecución. Piensa que una gallina huevea más temprano es contra de mí mismo y si el gallo canta más temprano es en contra de mí. Entonces eso se llama delirio de persecución, es una enfermedad, ¿no? Entonces ustedes saben perfectamente. Y ha habido siempre en nuestro país, no voy a decir los nombres, pues siempre se creían que cualquier persona que hablaba alguna cosa fuerte decían que en contra de mí está hablando. Entonces eso, pues hay que tratarse bien y dejar esa enfermedad que se tenga delirio de persecución.